Calor específico y capacidad calorífica Son dos conceptos muy muy parecidos Entonces vamos a empezar con sus definiciones Calor específico, por orden sería capacidad calorífica La denominan C, yo la verdad no la he utilizado mucho Entonces supongamos que si C está bien Siendo la cantidad de calor, o sea Q Requerido para elevar un grado de temperatura A la masa de estudio ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos, no sé, un bloque así de construcción Y lo vamos a calentar O bueno, más bien queremos ver cuánto calor necesitamos para elevarlo Digamos que está a 25 grados Y lo queremos subir a 26 grados O sea, más 1 Celsius La masa sabemos, ya la pesamos Digamos que pesa unos 2 kilogramos Entonces la capacidad calorífica vendría siendo Cuánto calor necesito Para calentar estos 2 kilogramos Vamos a hacer la masa Y para elevarlo a 1 grado Supongamos que ese calor fue 1000 joules Necesitamos 1000 joules para calentar Esos 2 kilogramos De 1 Celsius Y así lo dejamos Lo que vamos a estar viendo con calor específico Es así, toma en consideración por unidad de masa O sea, viene siendo La cantidad de calor Requerida para elevar un grado A través de temperatura De una unidad de masa Aquí Pues para Digamos que para un bloc Un bloc necesitamos 1000 joules Pero si va a tener Digamos que 100 blocs Ya no lo estoy viendo como número de blocs Si no lo estoy viendo como cantidad de kilos Si te digo No, pues compré 2000 Kilogramos de blocs La verdad te conviene un poco más pensar Por unidad de masa A unidad En general Entonces lo que vamos a hacer Es sacar este concepto de unidad de masa Y vas a ver que Es muy parecido Es nada más la C La capacidad calorífica S La capacidad calorífica C La vamos a dividir entre la masa Y nos va a dar el calor específico Entonces Si sabíamos que eran 1000 joules Para aumentarle un grado celsius A 2 kilos Vamos a hacerlo por unidad de masa Simplemente dividimos O sea que necesitamos 500 joules Para elevar un grado Un kilogramo Entonces creo que este 500 Te sirve un poco más En especial si estás hablando de No sé, ya no estás hablando de blocs Sabes que es el mismo material Y te digo Tengo 500 gramos Cuanto calor necesito Para subirle un grado Pues si te vas a sacar Pues va a hacer un cálculo más Va a tener que estar dividiendo siempre Por materia O por masa Y ya con este dato De 500 joules Por celsius Kilogramo Ya tienes la capacidad Calorífica Directa Ya haciéndola S Entonces Rápidamente les voy a poner las unidades Para que no se distraigan Pero son fáciles La primera es Calor Entre masa Y temperatura Y este es calor Entre Temperatura Aquí ya saben que es joules Las unidades de masa es kilogramos Y las unidades de temperatura es celsius Para la capacidad calerífica Simplemente es joules Entre Celsios Entonces tengan cuidado Nada más de no andar confundiendo Y recuerden que una tiene que vivir la masa Y en la otra